Gracias compañeros, compañeras, la verdad que era importante juntarse para compartir un logro en nuestro día, en el Día de los Trabajadores, pero también aprovechar que nos juntamos para charlar un poquito en esta situación que podíamos ver recién en las imágenes. Yo, primero que nada, quiero decirles a cada uno de ustedes y a cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras de Almirante Brown, feliz día, es un día, como lo decía Cacho, a pesar del tiempo, a pesar de que llueva, es un día peronista porque es el día de todos nuestros trabajadores. Y la verdad que para mí es un honor poder encontrarnos y juntarnos acá, en esta Casa de los Trabajadores, gracias a nuestro Secretario Gremial del Partido Justicialista y Secretario del Sindicato de Municipales, Cacho, gracias por abrirnos tus puertas como siempre y por utilizar este lugar como realmente lo que es, la Casa de los Trabajadores. Gracias a cada uno de los compañeros de la Comisión del Sindicato. Esta reunión surgió a partir de la última reunión de Consejo del Partido, de la última reunión mensual de Consejo del Partido, acá Juan Fabián y nuestro Secretario General, Cristina Vilota, nuestra vicepresidenta, Junto con todo el grupo que nos venimos reuniendo del Consejo del Partido, surgió la necesidad de encontrarnos, la necesidad de poder charlar. Y tal como lo decía Cacho, en un momento donde los trabajadores, tal como lo decía Juan Perón, nuestra columna vertebral del movimiento peronista, están siendo, estamos siendo los trabajadores, junto con los dirigentes, perseguidos como pocas veces se vio. No queda ninguna duda que el movimiento obrero organizado, que el peronismo en general, no va nunca a bajar los brazos, el peronismo sabe de muchos momentos y ha pasado por muchos momentos donde no solamente nos han perseguido, el peronismo sabe también de momentos de mucha dureza, donde incluso nos han derrocado o incluso a tantos compañeros nos han desaparecido. Pero el peronismo nunca baja los brazos. Por eso, a pesar de la situación por la cual estamos pasando, a pesar de que hoy hay un gobierno nacional, un gobierno provincial, que se esmeran por perseguir a los compañeros al límite de haber intervenido nuestro Consejo Nacional del Partido Justicialista, a través de una resolución de un juzgado a la medida del Gobierno Nacional, a la medida de la coyuntura que plantea el Gobierno Nacional, con la voluntad no solamente de cambiar una agenda política, una agenda social que les es inmensamente adversa, sino también porque vienen viendo que los peronistas nos volvemos a juntar, porque vienen viendo que los peronistas entendemos que tenemos una responsabilidad por delante todos y los dirigentes se están poniendo a la altura de las circunstancias. Por eso es que con una resolución absolutamente infundamentada, no tiene ningún tipo de fundamento jurídico, ni siquiera fundamento político, sino cuando uno la lee solamente encuentra algunos deseos políticos o algunas percepciones de la política, pero nada de eso va a ser que la responsabilidad que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros nos la pongamos en nuestros hombros y la llevemos como siempre para que el peronismo vuelva a ser victorioso. Hoy estamos compartiendo, recién lo charlábamos con Juan, un primero de mayo distinto, un primero de mayo donde escuchábamos en el video a una compañera que estaba en la oficina de Desur, estaba en la oficina de Desur de acá de Almirante Brown, que como tantos cientos de vecinos van a la oficina de las empresas de servicio a ver si hay un error cuando les llega la factura o si consiguen una forma de conseguir empagos, digo cuotas, para que no les corten la luz. O para que no les corten el gas. Esa situación por la que están viviendo cientos y miles de conciudadanos nuestros nos tienen que poner cada vez más responsabilidad a cada uno de nosotros. Hoy gobiernan ellos, ellos que históricamente en la Argentina han estado enfrente del pueblo trabajador. Hoy nos gobiernan ellos que no les interesa que como decía los argentinos les lleguen tarifas que directamente no pueden pagar. porque charlábamos los otros días con algunos compañeros de educación y que hay chicos que no están pudiendo ir a la escuela porque los padres para llevarlo tienen que pagar un colectivo de dinero y no devuelta y esos son 18 pesos. Y no pueden llevar a los chicos a la escuela. Pero a ellos lo único que les preocupa es la contracara del aumento de las tarifas que es concentrar más el poder económico para algunos de sus familiares o de sus amigos que siguen siendo y cada vez concentran más el poder económico. Ellos que como decía desde la supuesta transparencia realmente están manejando a través del apriete a muchos sectores de la justicia. Ellos que engañaron a miles, a cientos de miles de argentinos prometiéndole un cambio que como nosotros decíamos en la campaña ojo que la marcha atrás también es un cambio y realmente vienen metiendo rebajes y cada vez estamos un poquito mejor y un poquito peor y cada vez nuestros vecinos la pasan peor. Acá hay muchos compañeros que trabajan en nuestro municipio que militan los barrios y que cuando nos encontramos nos cuentan y vemos que en nuestras barriadas aquellos que tenían un laburito a veces un laburito que no era en blanco tenían un laburito negro pero que podían llevar todos los días a su casa una solución podían parar la olla podían ir logrando que sus hijos estén un poquito mejor que sus padres y mejor que sus abuelos todo eso se está acabando se va perdiendo todos esos objetivos que nosotros hemos tenido siempre del ascenso social pareciera que se van desvaneciendo y las decisiones políticas que ellos toman claramente van en contra de la gente nos siguen endeudando más de 50 mil millones de dólares de nueva deuda y algo que la verdad ha batido todos los récords ya no están endeudando a nosotros y a nuestros hijos ya están endeudando a nuestros nietos y a nuestros viñetos porque se están endeudando como una novedad a 100 años siguen profundizando la deuda aquel fondo de garantías que teníamos en la ANSES que estábamos orgullosos de tener en la ANSES para que si pasaba había alguna crisis nuestros jubilados no sufrieran había más de 120 mil millones de pesos en efectivo para atajar cualquier problema hoy hay cero ya se lo gastaron ya no queda nada de aquel fondo de ANSES en efectivo que teníamos quedan las acciones por ahora y que seguramente que las van a seguir liquidando pero todo este diagnóstico toda esta situación nos tiene que encontrar cada vez más cerca miren muchas veces cuando nos encontramos con alguno de ustedes nos preguntamos me preguntan ¿cómo vamos a ser? ¿quién va a liderar el peronismo? ¿quiénes van a ser los dirigentes que en el nivel nacional en el nivel provincial saquen ese bastón de mando ese bastón de marical que tenemos cada uno en nuestra mochila y y la verdad que lo único que les digo es que no tenemos que comprar lo que nos venden los medios que no tenemos que dejar que nos inventen absolutamente nada que el peronismo en nuestra historia el peronismo en nuestra historia se sobrepuso a los peores momentos de la historia a los peores momentos de nuestra gente y nadie nos inventó nada surgieron emergieron dirigentes emergieron dirigentes como en el año 43 ¿quién se iba a imaginar en el 43 que Juan Domingo Perón dos años después iba a ser ese hombre que escuchábamos que el pueblo coreaba y que le generaba esa esperanza a cada uno de los argentinos pasó pasó el tiempo y después de la dictadura cuando también nos quisieron inventar o crear algunas otras cuestiones tuvo que volver Perón para volver a poner al hombre en la escena de la Argentina en la escena de la Argentina pasó el tiempo y acordémonos más cerca después de la crisis del 2000 del 2001 cuando tantos argentinos habían bajado los brazos la inflación la hiperinflación la pobreza la crisis social apareció un hombre como Néstor Kirchner que tampoco muchos no conocían se discutía cómo se pronunciaba el apellido y no lo inventó ningún medio emergió desde el propio peronismo y cuando lo perdimos a Néstor emergió Cristina siguiendo adelante con los la necesidad que tenía el pueblo con volver a darle al pueblo aquellos derechos que están claramente en nuestra concepción que están claramente en nuestra esencia por eso no nos volvamos locos no esperemos que lleguen inventos o que la prensa el marketing político las redes sociales nos inventen dirigentes va a emerger del propio peronismo va a emerger de las bases de nuestro propio movimiento van a emerger aquellos dirigentes que conduzcan nuevamente a la Argentina porque no queda ninguna duda que el peronismo va a volver a gobernar la Argentina y la provincia de Buenos Aires porque no hay ninguna posibilidad de que esta situación siga avanzando pero que nos queda a nosotros desde nuestro lugar desde Almirante Brown Almirante Brown tiene que seguir siendo un faro tiene que seguir siendo un faro de que cuando se trabaja al lado de la gente cuando se trabaja al lado de los vecinos cuando se milita y se los acompaña a los vecinos aún en los peores momentos se puede mejorar la calidad de vida de una comunidad se puede hacer construir esa comunidad organizada que nosotros queremos y esa es nuestra responsabilidad hoy desde acá desde este camping desde este de esta casa de los trabajadores tenemos que redoblar el esfuerzo tenemos que seguir trabajando como lo vinimos haciendo este último tiempo al lado de nuestros vecinos militando escuchándolos poniéndoles el hombro y diciéndoles a cada uno de los vecinos de Almirante Brown para que esto repique en cada uno de los bonaerenses y en cada uno de los argentinos que el peronismo va a volver porque el peronismo es la única posibilidad de que los argentinos de verdad logren ese ascenso social que todos queremos por eso muchísimas gracias a ustedes sigamos trabajando todos juntos encontrémonos desde la unidad para que el peronismo siga siendo el movimiento que todos queremos muchísimas gracias y feliz día de los trabajadores a todas y a todos